¿Qué pasa con William Levy? El actor al enterarse se molestó y escribió una carta que compartió en su cuenta de Facebook, donde dijo que Juan Osorio es un conductor de bajo grado que pisotea a quien sea porque está desesperado por ser tomado en cuenta. Que el actor tuvo romance con productora de Televisa, dice cuando Annie Urka, ex esposa de Juan Osorio, le preguntaron sobre el tema. La actriz dijo una serie de declaraciones bastante fuertes sobre Levy, como se transmitió, en Un Nuevo Día. ¿Qué predecible eres? Conociste a Carla Estrada y tuviste un romance con ella y ella te llevó para Televisa. Y cuando le preguntaron de ti dijo no hace falta que sea actor, está tan lindo que... Encuentran Feto en camión recolector de basura en Nuevo León pero la famosa no se detuvo y siguió hablándole. Te metiste con el padre de mi hijo. La única que puede decirle cualquier cosa soy yo. Tú no puedes te rompo tu madre. ¿Entendiste? Existen estúpidos sin talento como este, como William, porque existen personas que los toman en cuenta. Te voy a decir qué es lo que te va a pasar. En México las personas desagradecidas se les desaparece aplasto a personas como tú sin talento que entraron usando sus recursos físicos. Eres bello, oh sí, tienes un cuerpo precioso pero a la naturaleza no le alcanzó para darte más y le faltó darte cerebro.